qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos para aquellos que tienen bastante cerillito o flor o ya está cayendo el pétalo este les voy a recomendar este producto que se llama amarre pero igualmente si no lo encuentran con este nombre comercial siempre hay que fijarse en la parte de abajo y debe tener calcio boro sin nitrógeno vitaminas fósforo todo esto amigos es para lo del amarre para que no aborte la flor ya que a veces este algunos limones se encuentran muy muy débiles es decir casi no se fertilizan y cuando se empieza a fertilizar pues no tienen la suficiente fuerza para este ahora sí que amarrar todo el cuajado de la fruta del cerillito y a veces es recomendable usar este algún este producto para fumigar para eso para el amarre yo siempre he recomendado el maxigrum pero también este producto que se llama amarre también yo lo he probado y es muy eficiente y además pues es algo económico pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal y por favor denle like al vídeo me despido nos vemos hasta el siguiente vídeo